La generación de médicos que vivió durante el periodo entre guerras, entre 1914 y 1945, mostró una especial implicación en los acontecimientos militares y políticos. El fin del imperio austrohúngaro, el declive del imperio británico, la crisis del colonialismo, las dos guerras mundiales, el auge del nazismo y las revoluciones obreras, trastocaron la geopolítica mundial, dando paso a la llamada Guerra Fría. El desarrollo científico y técnico de la medicina no fue ajeno a esos acontecimientos. Un protagonista destacado del movimiento sanitario internacional fue Ludwig Rachman, médico polaco que tras graduarse en Cracovia se especializó en microbiología, en el laboratorio de Mechnikov en el Instituto Pasteur, en París, fue profesor de bacteriología en el King's College en Londres entre 1910 y 1913 y al iniciarse la Gran Guerra lideró el Laboratorio Central de Dicentería de Londres donde dirigió las estrategias frente a la gripe española y la poliomielitis. En 1918 regresó a Varsovia para fundar el Instituto Nacional de Higiene y una escuela de sanidad, en 1923, financiada por la Fundación Rockefeller. Rachman fue gran impulsor de la sanidad internacional como director de la Organización de Higiene en la Sociedad de Naciones donde lideró la lucha contra las epidemias y donde fue un verdadero impulsor del programa conjunto con la Fundación Rockefeller. Su implicación personal le hizo desplazarse durante dos años a China como asesor del gobierno de Chiang Kai-shek impulsando un Consejo Consultivo Internacional para Asuntos Sanitarios. El avance del fascismo le forzó a abandonar la Sociedad de Naciones en 1939 aunque con el apoyo de Nehru organizó una Conferencia Internacional para la Paz. Entre 1939 y 1941 fue nombrado delegado para asuntos humanitarios del gobierno polaco en el exilio y en el año 43 participó en la creación del United Nations Relief and Rehabilitation Administration que prestaba ayuda a los países devastados por la guerra. Cuando en el año 46 el UNRRA fue liquidado con el apoyo del presidente Hoover Reichman impulsó un fondo especial para ayudar a la infancia, la UNICEF del que fue primer presidente y encargándose con urgencia de la distribución de antibióticos, leche en polvo, campañas de vacunación contra la tuberculosis. Con la Guerra Fría la posición de Reichman se complicó. En el bloque del Este era sospechoso de ser un agente pronorteamericano. Le confiscaron el pasaporte diplomático. En Estados Unidos los macartistas le acusaron de ser un espía comunista. Así que en 1957 se vio obligado a abandonar América y se instaló definitivamente en París. Allí fundó con Roger Debré el Centro Internacional para la Infancia para formar en pediatría social a trabajadores de salud pública en países pobres o en guerra. En el año 65 murió en Chenu, en Francia, y los oradores de su funeral fueron dos de los grandes creadores de la Unión Europea, Jean Monnet y el propio Roger Debré. Medio siglo después de su muerte, el activismo incansable de Rugby Reichman en favor de la salud mundial merece un reconocimiento que nunca ha recibido. El médico norteamericano Walter Cannon, catedrático de fisiología en la Universidad de Harvard, no solo fue un gran investigador, también destacó por su activismo político. En sus primeras investigaciones entre 1897 y 1911 sobre fisiología de las emociones, descubrió que la emoción activa tanto el sistema nervioso como la adrenalina, provocando una reacción de alerta semejante a la amenaza del miedo. En 1917, Cannon se incorporó al ejército americano durante la Primera Guerra Mundial y en hospitales de campaña de Inglaterra y Francia, investigó sobre el shock traumático y la concatenación de fenómenos que lo provocan. Después de la guerra, regresó a Harvard para analizar la complejidad de la neurotransmisión química y allí propuso el concepto que le ha hecho más famoso, el de homeostasis, en 1926, clave para entender los mecanismos de regulación orgánica. Sus investigaciones fundamentaron el concepto de integración y abrieron las puertas a la medicina psicosomática. Pero Cannon también se convirtió en una figura pública importante en el dominio de la política y del activismo. Había conocido en Europa de primera mano la amenaza del fascismo, mantenía una estrecha relación como investigadores de todo el mundo, entre ellos nuestro Juan Negrín, a quien conoció en Leipzig, cuando era un joven investigador en el Instituto de Fisiología. Cannon era consciente del drama que amenazaba a la República Española y del nexo entre el golpe militar franquista del 36 y el avance del fascismo internacional. Por ello participó activamente en la organización de ayuda a médicos refugiados, presidió el American Medical Bureau for the Aid to Spanish Democracy, la Oficina para Ayuda a la Democracia Española, y también la sociedad médica americano-soviética. A diferencia del creciente anticomunismo de los conservadores norteamericanos, Cannon defendió siempre la libertad y el compromiso social, negándose a aceptar posturas autoritarias antidemocráticas. Junto con Edward Barsky y otros médicos, se implicó activamente en la brigada Lincoln durante la Guerra de España y fue muy crítico con la intolerable neutralidad del gobierno estadounidense. Cannon representa el más puro científico honorable, no sólo por su contribución a la ciencia, sino también por su compromiso político con los valores de la libertad y de los derechos humanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!